Yo a veces me pregunto si de verdad hay gente que... Hay alguien que me toma en serio con este gorro que me queda horriblemente mal Es impresionante, esto es una locura Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial en este caso Hoy viremos a hablar sobre este operador, este personaje Aruni, esta defensora Que salió hace relativamente poco en esta operación Neon Down Y que a día de hoy muchos de vosotros me preguntáis Pablo, ¿cuál es el armamento que utilizas para, bueno, cuando juegas en este caso con este personaje? Porque digamos que es un personaje que tiene muy, pero que muy buen armamento Y la verdad que es complicado elegir Antes de todo, chavales, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y me motiváis a seguir subiendo contenido de Remusiche al canal Y ya si activáis la campanita para que os lleguen la gran mayoría de notificaciones de los vídeos que vais subiendo al canal Más que mejor, así que amigos, ahora sí que sí, dentro vídeo, vamos allá Vale gente, ya he estudiado por aquí, de fondo estaréis viendo una partida en el mapa de Clubhouse Si no fuese porque he tenido la mala suerte que no se ha guardado nada Aunque lo grabase todo perfecto ayer por la noche, estuve como jugando 4 horas Y me quedé hasta las 4 de la mañana jugando para justamente sacar clips En este caso de diferentes partidas, con las armas, ya fuesen clips buenos o malos Que ya os digo que iban a ser buenos 100% porque salieron unas jugadas muy pero que muy buenas Me he levantado esta mañana y no se había grabado nada De hecho el reproductor se había eliminado el vídeo, no sé por qué, la verdad Entonces un poquito, un poquito F, ¿no? Pero bueno, lo que hay, os dejaré de fondo una partida en el mapa de Clubhouse Que como digo, es una partida entera, en este caso en todas las rondas de defensa, ¿vale? Una partida que llegamos al 5-4 Y como digo, tampoco pues hago nada del otro mundo Pero sé que es cierto que meto unos tiritos buenos Y juego con las dos armas y con todo en general con lo que tiene Aruni Antes de todo, habéis visto ya al principio del vídeo el armamento muy por encima, ¿no? Esas dos armas principales tiene la P10 Roni El arma esta que tiene, este es su fusil, ¿no? Que tiene Mozi, un su fusil que tiene una cadencia La mejor cadencia o el arma que más rápido dispara Al lado de la fama, si no me equivoco, en Twitch No creo que haya un arma que dispare más rápido que la P10 Roni Que la fama es de Twitch, que tiene Twitch No creo, la verdad, sí, yo creo que sí La P10 Roni yo creo que es el arma que más rápido dispara del juego Sin ninguna duda, con una cadencia impresionante Al lado de la fama, lógicamente Y también tenemos esta MK, ¿no? Esta MK-4, el arma semi-automática Que en este caso tiene 2KB En el bando atacante, como digo, pues en este caso Se la han metido también a esta defensora Aruni, ¿no? De pistolas, solamente tenemos una En este caso la pistola de capital, una pistola que me gusta muchísimo Pistola que tiene capital y pistola que tiene con un plus, ¿no? Con ese silenciador cabida que mete un poquito más, ¿no? Más que nada porque es su habilidad y todo eso, ¿no? Y por parte de dispositivos, pues tenemos esos alambres de espino Y o aros de cebolla, como quieras llamarlos O también cámaras antibalas, ¿vale? Solamente tenemos una No sé por qué lo he dicho en plural Pero bueno, lo que hay, no sé hablar Es lo que tiene Cámara antibalas y alambres de espino Pero lógicamente, ¿cuál recomiendo más? Como en el comentario recomiendo siempre alambres de espino Porque es lo que más falta hace, ¿sabéis? Pero lógicamente tener un poco de cabeza Y si vuestro equipo se pone todos alambres de espino O cuatro alambres de espino Y uno, un C4 o granadas de impacto O lo que sea, no seáis tontos Y cogeis también alambres de espino Ya que tiene este personaje una cámara antibalas Pones una buena cámara antibalas Y te proporciona esa información Que le pueda ayudar bastante a tu equipo A la hora de ganar la ronda, ¿no? Eh, como digo, en este caso A ver, realmente Donde está más el debate, ¿no? Es en esta Bueno, en esta En estas dos armas principales, ¿no? Que son muy distintas Que cada una tiene su punto bueno Y su punto malo Ahora comentaremos Pero por parte del dispositivo Lo que más recomiendo, como digo Es el tema de los alambres de espino Pero lógicamente Si tu equipo, como digo Tiene muchos alambres de espino En esa ronda Cógete la cámara antibalas Que te puede proporcionar Esa información Que no te dan Los alambres de espino, ¿no? Pero bueno Vámonos al debate Vámonos a lo interesante Vámonos a lo que muchos de vosotros Estáis esperando a que comente Estas dos armas principales Que como digo Tanto uno es un subfusil El subfusil más rápido Con una cadencia La cadencia más rápida Me atrevería a decir Del juego Y un semiautomático, ¿vale? Un semiautomático Que creo que en defensa No hay ningún semiautomático Creo que este es el primer semiautomático La MK Es el primer semiautomático Que hay en el juego Con una capacidad ya Con una capacidad De cargador De 21 balas Por cargador Muy bien, la verdad Una recarga Un tipo de recarga Muy normal Un daño bastante decente La verdad Pero lo que más me mata Es a la hora de ser semiautomático Me podéis llamar lo que queráis Pero a lo mejor es porque Tampoco estoy acostumbrado A ver un arma Semiautomática En el bando En el bando defensor, ¿no? Pero yo creo que Un arma semiautomática Sobre todo cuando eres defensor Que buscas Distancias medianas Y distancias cercanas Un arma semiautomática Yo creo que no es la mejor opción Que hay, ¿no? Sin embargo Lógicamente Esta MK Esta MK4 Este fusil Semiautomático Es lo mejor Para larga distancia Lógicamente, ¿no? Como digo Tiene un daño Bastante, bastante decente Pero A medianas y cercanas distancias Yo pienso que Tiene las de perder Sí, puede ser la mejor persona Puede ser Jesucristo Utilizando esa MK Puedes disparar Más rápido Que mi madre Cuando Me parió por primera Me da igual ¿Vale? Pero yo pienso que Un arma semiautomática En distancias cercanas O medianas Que como digo Es lo que más Te vas a encontrar En este caso En el bando defensor Hay muy pocas ocasiones Que vas a buscar Esas distancias largas En defensa Solo a la hora De hacer spamping Y todo eso Yo creo que Te sale más rentable Utilizar un fusil O un subfusil ¿Vale? Pero bueno Vamos a comentar primero El tema de la MK De la MK4 Perdón En este caso El fusil semiautomático Este que tiene Docaevi Me parece En resumen Me parece Un fusil Muy pero que muy bueno ¿Vale? Pero que no está hecho Para defensa No os recomiendo Que utilicéis Este fusil Más que nada Porque Lo que he hecho antes Lo que busqué Es en defensa ¿Vale? Arune Es una defensora Es un defensor ¿Vale? Lo que buscáis en defensa O lo que más Os vas a encontrar Son distancias cercanas O distancias medianas Casi nunca vas a encontraros Con distancias largas Lógicamente Si sois unos kamikazos Y si buscáis Spamping O lo que sea Lógicamente Te recomiendo Que te pongas Este fusil Porque de dos balas Tres balas Vas a matar ¿No? Pero sobre todo Lo que tú buscas A distancias medianas Cercanas Es el disparar Antes que Que el enemigo Que el atacante En este caso Y poder matarlo Mucho más rápido Que él a ti ¿Sabes? Entonces yo creo que En este caso La P10 Roni Yo creo que es mejor opción Para Para Aruni Más que nada Por eso mismo Pero también os digo una cosa La P10 Roni También tiene sus cosas malas Y sus cosas buenas En este caso La P10 Roni Es un arma Que como digo Es el arma Me atrevería a decir Que menos cargador Tiene Comparándola Con la SMG11 Estarán los dos Las dos armas Ahí al mismo nivel Son armas Que tienen muy poquito Muy poquitas balas Por cargador ¿Vale? Si que es cierto Que matas a una persona Como mucho Con la P10 Roni Puedes matar a dos personas Como mucho Y metiéndole todas las balas Porque si mal no me equivoco Tiene 17 balas por cargador Es un arma Que como digo Tiene 20 balas Perdón Es un arma Que tiene muy buen daño ¿Vale? Es un arma Que recarga súper rápido Es un arma Que dispara súper rápido ¿Vale? Que en un 1 para 1 Tiene las de ganar siempre Porque tú Vas a disparar Más rápido Que el enemigo Y vas a matarlo Más rápido que él Lógicamente Si él te empieza A disparar Ahí estás jodido Pero sí que es cierto Que a la hora De la cadencia que tiene Y la recarga tan rápida Que tiene Yo creo que a mí Es lo que más me gusta En este caso Este isofusil ¿No? La versatilidad que te da A la hora de recargar A la hora de esa cadencia No sé Me parece una auténtica locura Como digo Este isofusil Me dijeron de probarlo Y cuando lo probé Me encantó Y sí que es cierto Que como digo No soy la mejor persona del mundo Ni mucho menos Utilizando esta MK Me parece un arma muy buena Pero también os digo Que me parece un arma Que no está hecha Para defensa Porque como digo Muy importante Lo que más buscáis en defensa Son distancias Cercanas y medianas Y yo creo que Esta MK ¿Vale? Esta MK 4 No está hecha para eso Porque literalmente Si buscas eso Es que te vas a poner Cualquier arma Menos esta ¿Sabéis? Porque puedes tener buen daño Puedes tener Muy buen cargador Pero si realmente No tiene esa cadencia Que puede tener Un fusil O un sufusil ¿Vale? Porque es un arma Semi automática Y es lógico Que tenga esa cadencia Porque la utiliza ¿Sabéis? En ataque Por ejemplo Para utilizar Ardokai B Si recomiendo Utilizar esta MK Porque sobre todo Lo que buscas en ataque Son distancias largas Y medianas ¿Sabéis? Pero lo que más Te vas a encontrar Son distancias largas Por ejemplo En el mapa de Clubhouse Estás atacando Quieres atacar garaje Quieres atacar pasarela Estás en la puerta Le vas a tener que meter Un tiro en la cabeza Al pavo Que te está aguantando El pixel En pasarela ¿Sabéis? Entonces lo que tú más buscas En ese caso Es un arma Como digo Que sea muy buena Para largas distancias ¿No? También os digo una cosa Ni mucho menos Te estoy diciendo Que este arma Sea mala o malísima Acercana a medianas distancias Estáis viendo La jugada Que me acabo de hacer En este caso Que me voy a hacer Con la MK ¿No? Pero bueno Sinceramente Yo para el personaje Para Rony Por como es La habilidad Que es y además Recomiendo muchísimo Utilizarla Pidís Rony Recomiendo que Empecéis a utilizarla No sé si La habéis empezado a utilizar Pero los que no hayáis Empezado a utilizarla Y darle una oportunidad Porque es un arma Muy pero que muy buena Y como digo Os va a gustar bastante Eso sí No os confíes con las balas Que ahí Es la penalización del arma Es lo malo del arma El cargador Las pocas balas que tiene Espero que os haya gustado este vídeo Espero que os haya aclarado Alguna duda Ya sabéis Para mí El mejor armamento Que tiene Rony Damos por confirmado Pedirroni Pistola decapitao ¿Vale? Y alambres de espino Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el siguiente vídeo Gente Dejadme abajo en los comentarios Que opináis Y cuál es El armamento Que vosotros utilizáis Para jugar con Rony Un besazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Nos vemos Chau